Muchas gracias por esperar este par de minutos. Vamos a seguir con el bloque Ciudades Conectadas y vamos a hacerlo con una mesa redonda que tiene invitados de excepción. El tráfico, la lentitud, los atascos, la contaminación que provoca es uno de los principales problemas y una de las principales preocupaciones de los municipios españoles. Y también la tecnología en este caso nos ayuda a mejorar las condiciones y por tanto la calidad de vida de las personas. La mesa que viene ahora a continuación se titula Transformando la movilidad hacia un modelo más sostenible y la va a moderar el responsable del vertical de ITS de HICVISION, Raúl López. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, como nos comentaba Javier, vamos a continuar con la mesa redonda con el título Transformando la modalidad hacia un futuro más sostenible. Si pueden ir pasando los invitados. Para hablar de movilidad hoy tenemos a José María Iglesias, subdirector de movilidad de EMT, a Susana Magro, subdirectora del área de planificación e infraestructuras de movilidad del Ayuntamiento de Madrid y a Nati Armentia, presidenta de Vectio España. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, como todos sabemos, la movilidad desde hace un tiempo se viene produciendo un cambio modal en las ciudades. Y la forma en la cual nos movemos cada día tiende más un poco hacia un modelo más sostenible, hacia la sostenibilidad. Y para ello también debemos contar, creo, con las infraestructuras y los servicios adecuados que permitan que este cambio se pueda producir de manera ordenada. Y además también debemos contar con tecnología suficiente, que nos aporte datos en cuanto a este nuevo cambio modal, cómo se está produciendo y nos ayude desde las administraciones un poco a la toma de decisiones. Entonces, bueno, para abrir el debate, me gustaría preguntarte, José María, cómo afrontáis desde MT este nuevo cambio modal. Muy bien, buenos días. Y gracias por la invitación. Es un honor estar aquí entre vosotros. Este foro es un poco más tecnológico de lo que yo me pensaba. No obstante, yo voy a enfocar mi exposición sobre la intermodalidad desde el punto de vista un poco operativo. Nosotros somos la empresa municipal de transporte de viajeros de Madrid. Es una empresa pública de Madrid y empresa de movilidad sostenible. La intermodalidad es uno de nuestros principios básicos, que nos inspiran en todas las políticas y los planes estratégicos y de implementación del transporte. Entonces, yo puedo distinguir claramente dos cosas. Una es la red de transporte colectivo que hay en la ciudad y otra son las nuevas formas de transporte, donde se ubican todos los vehículos de movilidad compartida. Las redes de transporte público principales que operan en Madrid por orden de importancia son el metro, cercanías y transporte de autobús. El metro representa 677 millones de pasajeros. El bus MT representa 490 y cercanías 253. Estas redes no llegan a todos. Es decir, un usuario no siempre está satisfecho o le llega a su lugar de origen o a su lugar de destino la red. Entonces, hay otras redes que se han implementado modernamente, que son los nuevos sistemas de movilidad basados en los vehículos compartidos. Y nosotros la intermodalidad la entendemos desde el punto de vista de la conexión, es decir, la posibilidad de combinar transportes públicos o transportes privados y públicos. Y uno de los ejemplos que mayormente ponemos en práctica para potenciar esta cualidad son los aparcamientos disuasorios. Un aparcamiento disuasorio es aquel en el que el particular, el usuario llega con su coche particular y puede acceder a la red de transporte público. El aparcamiento disuasorio es, por tanto, el punto de conexión entre distintas redes. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de la intermodalidad. Desarrollamos también hub de movilidad, donde se dan cita otros medios y modos de transporte y estos se ubican generalmente cerca o próximos a una red de transporte colectivo. La intermodalidad, por tanto, es uno de los principios rectores de la movilidad nuestra. Muchas gracias, José María. Susana, vosotros desde el área de infraestructuras de movilidad, ¿cómo afrontáis este nuevo cambio? Bueno, nosotros, yo en concreto, soy la subdirectora de planificación de la movilidad y transportes. Entonces, en nuestro trabajo, dentro de la dirección general, está un poco en línea con lo que dice José María. Ellos tienen la obligación, como empresa pública, que son de implementar y hacer llegar a los ciudadanos un conjunto de medidas. Nosotros somos los que tenemos que preparar ese terreno en la ciudad. Preparar ese terreno es planificar todas esas infraestructuras viarias, en muchos casos, que faciliten esa intermodalidad, desde los nuevos carriles bici, que hemos construido más de 70 kilómetros en los últimos cuatro años, a la implantación de nuevos kilómetros de carriles bus, porque siempre nuestro eje, y eso está en el Plan de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento, nuestro eje y nuestra pirámide de la movilidad es que el transporte público tiene que ser el eje de la movilidad en Madrid. Eso es lo que queremos todos, que sea el eje de la movilidad en Madrid, porque, sin duda, el transporte público a futuro es lo que nos va a mejorar la movilidad a todos. Eso no quiere decir que tengamos que facilitar las infraestructuras para que la movilidad en vehículo privado, en bici, en patinete o en cualquier nuevo modo de movilidad que surja en las ciudades, nosotros la tengamos que facilitar y esa es nuestra tarea cada día. O sea, que debéis estar un poco preparados para asumir este cambio. Claro, y yo creo que Madrid ahora mismo de verdad está preparada y se está demostrando para asumir todos estos retos de la movilidad que ya tenemos en Madrid. O sea, recientemente hemos visto, y esto también es un logro de la EMT, conjunto con nosotros, con el ayuntamiento, hemos visto cómo empezaba a funcionar la primera línea de bus rápida en Madrid. En que va a ir de Valdebebas al Hospital Ramón y Cajal. Bueno, para mí eso es una gran novedad. Es un autobús en plataforma reservada, con prioridad semafórica, con un presupuesto en innovación, sobre todo en la parte de semáforos, muy importante. Y que yo espero que ese bus rápida llegue a otros muchos puntos de la ciudad. No es fácil, ¿eh? No es fácil encajar en Madrid un autobús en plataforma reservada en una vía. Yo siempre digo que el espacio público y las vías de la ciudad tenemos el espacio que tenemos y lo tenemos que repartir para todos. Para el que quiera hacer la carga y descarga, que quiere su espacio reservado, para el que quiere ir en bici, que también tiene el derecho y debe tener la posibilidad de ir en bici, para los vehículos y, por supuesto, para los autobuses, que la EMT cada día estamos peleando porque cada día me demandan más carriles exclusivos y más carriles bus, como es obligación, además. Claro. Entonces, bueno, pues ahí está nuestra cabeza y nuestros medios que tenemos también tecnológicos para ser capaces de planificar eso con sentido. Gracias. El tema que comentaba José María de los aparcamientos disuasorios es un tema que se lleva desde el área de planificación del Ayuntamiento de Madrid, la ubicación de estos aparcamientos. Se lleva desde la Dirección General, sí, en coordinación con la EMT, y se han construido tres y, la verdad, lo hemos estado comentando ahora. Aviación Española, por ejemplo, está siendo un éxito. Aviación Española es un aparcamiento disuasorio que está entrando por la A5 a Madrid, pues justo donde está el Metro de Aviación Española, llegando casi entre Aluche y Campamento. Fuente de la Mora, que nos puede dar datos José María, y que al principio parecía que arrancaba, Fuente de la Mora está justo también en la puerta del Metro, de Fuente de la Mora, y que al principio nos daba la impresión de que arrancaba con poco éxito y al final, y si no me equivoco, el éxito es estupendo y la gente lo está empezando a utilizar. Y eso sí que es un intercambio de modal. Tú llegas allí con tu coche, lo aparcas, puedes coger el Metro, puedes enganchar con cualquiera de los autobuses de la EMT. Para mí eso es de verdad algo novedoso, en lo que seguramente seguiremos avanzando en los próximos cuatro años, espero. Muchas gracias, Susana. Y bueno, ahora desde un tema, hemos hablado de servicios, infraestructuras, y desde una parte más de consultoría. ¿Cómo ves, Nati, cuáles pueden ser las nuevas tendencias de este cambio modal? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, lo primero, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por el honor de estar con vosotros en esta mesa. ¿Cómo ves las tendencias? Es que, haciendo hincapié en lo que ya venís comentando, tenemos que fomentar todavía más el transporte público. En vez de tendencias, que podría comentar ahora, bueno, por ejemplo, estaba buscando un informe McKinsey de cómo es el reparto modal en el año pasado en el mundo. Y teníamos un 45% del vehículo privado como el modo más importante, el primero, pero lo que más me llamó la atención es que había un 1% para otros modos tipo robotaxi. A mí eso me pareció un poquito, casi, de película. Pero lo que quiero comentar como bueno y como tendencia es que de ese 45% de reparto modal en el mundo, en Madrid, tenemos en la última encuesta domiciliaria solamente el 39%. Entonces, tampoco hay una gran diferencia. El problema, y cuando vemos las cuestiones en tendencia, es que ese porcentaje de uso del vehículo privado era menor en años anteriores. Cuando hicimos la encuesta domiciliaria de Madrid, con ese enorme número de encuestados, con todo el lujo de detalle estadístico, modelos que se ejecutan. Bueno, en el año 96 el porcentaje de vehículo privado de reparto modal era el 28%, en el 2004 el 34% y en la última encuesta domiciliaria es el 39%. Esto, por supuesto, tiene diferencias según las zonas geográficas y, efectivamente, es menor en la Almendra Central, como no nos lo podemos imaginar, ¿no? Pues estamos en un 20%. Cuando ya pasas a la periferia y es el dato en el que se reparten, vamos a decir, casi de forma igual el vehículo privado, el transporte público y el modo a pie, pues estamos en torno al 30, 32, dependiendo de los modos. Y luego ya, y es el problema, y cuando digo tendencias y cómo lo veo y cómo creo que podemos mejorar, el problema ahora mismo en la Comunidad de Madrid es que estamos extendiendo, creciendo el reparto modal y extendiéndolo, sacándolo hacia la periferia, tanto en la corona metropolitana como en la zona regional. También de una forma lógica, el porcentaje de uso del vehículo privado es mucho mayor y estaríamos, pues en el tema de la corona regional, en un 56%. Eso es mucho. Entonces, ¿cómo veo que podemos trabajar? Pues de forma conjunta, todos los agentes, utilizando la tecnología, por supuesto. Estaría ahora pensando, por ejemplo, desde gestiones de los parkings, disfasorios, etcétera, hasta el uso de la movilidad como servicio a los ciudadanos, informándonos de todos los modos, de las maneras en las que llegan las horas en todas las paradas de autobús, en tu propio móvil, para tú poderte hacer una composición. Cuando estás decidiendo el viaje y también en las zonas de bajas emisiones necesitamos tecnología para controlar los accesos y para medirlo todo. No es por sacar un melón, vamos, trabajamos en Vectio haciendo zonas de bajas emisiones o definiéndolas desde el punto de vista de la consultoría, pero son muy tecnológicas. O sea, hay una cuestión que es planificación de transporte, generación de los indicadores que necesitan, pero hay que, pues, controlar con cámaras que primero los vehículos que acceden, si son los que no deberían, pues, utilizar modos coercitivos como multas, etcétera. Y hay también que hacer, por supuesto, medir cuál es la calidad del aire y también la del sonido. Sí, la del ruido, perdón. Pero vamos, lo que quiero comentar es que, al final, es un conjunto de tecnologías y no solamente de tráfico, transporte, sino también de calidad del aire y de ruido, las que se juntan para generar una herramienta que, entiendo, se ha mostrado muy buena, poderosa aquí en Madrid. Hemos conseguido que la calidad del aire mejore en este último año. Y creo que es la forma de avanzar hacia el reparto modal que, entiendo, todos deseamos para llegar a los objetivos últimos de descarbonización, etcétera, de aumentando el transporte público y, aunque sea, manteniendo el porcentaje a pie. Muchas gracias, Nati. No sé si, Susana, tienes algo que comentar. Sí, yo quería añadir, en esa misma línea y contaros una cosa que hemos desarrollado en estos últimos tres años en el ayuntamiento. Tenemos ya una plataforma, bueno, yo la llamo con mi gente la plataforma Big Data. Entonces, tenemos semanalmente datos de telefonía, lo que en este caso nos los proporciona Orans. Sacamos un pliego a concurso, que el ganador fue SICE. Y, bueno, a partir de ahí hemos montado una plataforma. Bueno, os enseño un pantallazo, pero cualquiera que esté interesado, yo os lo cuento. Y a mí me está dando muchas alegrías y es lo que os quería compartir. Me está dando muchas alegrías porque con estos datos que vamos viendo semanalmente somos capaces de ver los viajes totales que se producen en Madrid. De esos viajes, cuántos se producen en vehículo privado, cuántos en transporte público y cuántos se producen en bici o son viajes de peatones andando. Y, bueno, pues en el mes de marzo alcanzamos la cifra récord después de la pandemia, porque durante la pandemia toda la movilidad de la ciudad cambió. Costó mucho recuperar la situación anterior. Y en marzo alcanzamos la cifra de 12,8 millones de viajes con la gran sorpresa y la gran alegría que de esos 12,8 millones de viajes 6,1 se produjeron en vehículo privado y 6,6 en movilidad sostenible, es decir, transporte público, peatón y bici. Madrid, además, ahí es una ciudad muy curiosa. Tenemos de esos 6,6 millones de viajes, 3,3 se producen en transporte público y 3,2 son viajes de peatones. En Madrid caminamos y caminamos mucho. Y, bueno, pues esta plataforma nos está permitiendo semana a semana observar cómo está evolucionando y cómo se está moviendo la movilidad. Y estos datos, que son de marzo de este año, pues nos han permitido ver que ese aumento de desplazamientos, que han sido casi 800.000 desplazamientos más que el mismo mes del año pasado, no han sido a costa del vehículo privado, porque el vehículo privado ha descendido en casi 200.000 desplazamientos. Entonces, sí que lo quería compartir con vosotros. Muchas gracias. La verdad que es un buen dato a tener en cuenta. Pues nada, ahora voy a pasar un poco. Quería preguntarte, José María, más bien porque sé que desde EMT lleváis también el tema de Bicimat. Y quería preguntarte, bueno, pues cómo se está notando este cambio, si está habiendo una gran afluencia de gente que viene a esta tecnología y cómo os adaptáis a la creciente demanda del servicio de Bicimat. Bueno, bien. En EMT, Empresa Pública, como hemos dicho, no solamente se gestiona el transporte en bus. El transporte en bus representa aproximadamente el 80% de la compañía. Sin embargo, en los últimos años ha tenido una evolución superpositiva y un crecimiento exponencial, pues lo que llamamos otros servicios de movilidad. En estos otros servicios de movilidad se gestionan los aparcamientos, como hemos dicho, entre los cuales tenemos esos disuasorios que ayudan muy bien a la sostenibilidad, hacia la interoperabilidad, y ante el intercambio modal. Pero también se gestiona la red de Bici, Bici Pública. Entonces, bueno, pues la red de Bici Pública no es un transporte colectivo, es individual. Pero, sin embargo, participa del otro gran principio, que es la sostenibilidad. Como se ha dicho muy bien, los porcentajes, porque pueden variar según la fuente de Tomes, y sobre todo si hace referencia a la comunidad, si hace referencia al ayuntamiento. Lo que es Madrid, yo tengo el dato de que el 46% de los viajes los hace el transporte público, el 38% en vehículo privado, y el 13,4% en la movilidad activa, que es bicicleta y andar. En este sentido, pues la red de Bici Pública se instauró desde una empresa privada, que después fue absorbida por el Ayuntamiento de Madrid, y en este año lo que ha llevado a cabo es la transformación del sistema, con una finalidad, y es que las 264 estaciones se amplíen a 611, y el parque de bicicletas, de 3.000 bicicletas, pase a 7.500. Estamos en plena fase de expansión, la terminaremos aproximadamente a finales del mes de septiembre, y el reto ha sido muy importante. En Madrid hemos sido foco de atención en la prensa, pero hay que explicarlo todo. Efectivamente, el sistema antiguo era un sistema ya obsoleto, la tecnología, que es una parte muy importante, no terminaba de funcionar bien, daba muchos problemas. La propia bici era un modelo ya con cables por fuera, antiguo, ¿no?, anticuado, frente a otras bicicletas que han aparecido en el mercado. Entonces, decidimos implantar el nuevo sistema de Bicimat. Al principio, chocan los dos sistemas porque no se hablan tecnológicamente, esto fue un reto importante, sobre todo si implementamos la gratuidad del servicio hasta el 31 de julio, las elecciones que hemos tenido, y el reto de querer llegar a los 21 distritos, porque el anterior sistema solamente se ubicaba en 15 de los distritos de Madrid. Bueno, al principio, todo era un caos, vamos a decirlo así, porque los dos sistemas luchaban y no eran idénticos. Había que, como digo, ganar distrito a distrito hasta los 21, y el usuario, ella que tenía dos sistemas, dos bicicletas, dos tipos de estaciones, las aplicaciones no iban finas, y poco a poco, pues lo hemos ido primero, estabilizando al enfermo, después le hemos ido normalizando y ahora le estamos echando a correr. Los datos nos dicen que los usos medios que se han estado manteniendo en los años 19, 20, 21, 22, han ido en torno a los 10.000, 11.000, 12.000 usos diarios. Hoy, concretamente, estamos batiendo el récord con el nuevo sistema que estamos en 22.203 viajes. Esto es el dato del día de ayer. Los usuarios estaban en torno a los 60.000, tenemos ahora mismo 107.000. Sí es cierto que estamos avalados por la gratuidad de servicio, pero también es cierto que no hemos implementado las 611 estaciones, estamos en 390 y tantas. Quiere decirse que, bueno, lo uno por lo otro, cuando desaparezca la gratuidad del servicio, veremos cómo nos quedamos, pero calculamos que vamos a doblar o triplicar el número de viajes diarios. Los usuarios han pasado de 60.000, digo, a 107.000 y los viajes han pasado de unos 10.000 diarios a 22.000 a día de hoy y vamos creciendo. Bueno, quizás la gratuidad del servicio hace que más gente lo utilice ahora mismo, pero eso no quiere decir que cuando el servicio empieza a ser de pago la gente que ya lo ha utilizado y no tenía intención de probar esa manera nueva de movilidad y ahora la ha probado y le ha gustado, será otro nuevo usuario. O sea que, bueno, por esa parte creo que estáis preparados entonces desde Bicimat con toda la infraestructura para la creciente demanda que viene y que ya se está notando. Si hubiera tiempo comentábamos alguna de las ventajas del nuevo sistema sobre el anterior, pero luego vamos a dar cara. Vale, sí, ahora, bueno, también, bueno, esta es una pregunta un poco genérica, sí que va un poco más dirigida al Ayuntamiento de Madrid, pero se está notando este cambio, creo que has comentado algo antes de la ley, en cuanto a la ley de calidad del aire y al ruido, se está notando este cambio modal en las ciudades, estamos consiguiendo algo en cuanto a los niveles de contaminación, en el bienestar, la salud de los ciudadanos. A ver, no es mi negocio, pero todos lo hemos visto en prensa, ¿no?, y la verdad es que es un éxito. O sea, este cambio, este cambio modal, unido a otros muchos cambios, porque la estrategia de Madrid 360 toca muchos palos y se han hecho muchas cosas, las zonas de bajas emisiones, la gratuidad del transporte público de la EMT en días clave, que hemos ido viendo cuáles eran, la vuelta al cole, el día después de las vacaciones de Navidad, las líneas cero emisiones que recorren Madrid, sobre todo, la zona centro de manera gratuita, también de líneas de la EMT. O sea, han sido muchas medidas, el plan de movilidad sostenible, que establece ya unos objetivos claros de la movilidad de Madrid a 2030, la nueva aplicación que ya está en marcha de carga y descarga, que es la app de carga y descarga inteligente, porque ahí en Madrid, bueno, en Madrid y en todas las ciudades europeas, todos está claro que tenemos un problema con la carga y descarga, que nos produce atascos, congestión, problemas con las plazas de aparcamiento, entonces, toda esa suma de medidas pues ha hecho que 2023, desde el punto de vista de la calidad del aire, pues haya sido el año con mejores registros de la serie histórica. Y otro dato muy bueno es que en los últimos cinco meses el NO2, el dióxido de nitrógeno, pues ha tenido, ha registrado los niveles más bajos también de la serie histórica en Madrid, entonces eso no es fruto de una sola cosa, yo creo que es fruto de todas las cosas que se están haciendo a la vez. Sí, todas las medidas que realmente estamos viendo que están dando un buen resultado. colaborador. Gracias. Pues ahora quería pasar un poco a una parte más tecnológica de la mesa redonda, y me gustaría preguntarte, Nati, cómo crees que afecta la digitalización del sector de la movilidad a este nuevo cambio modal, y si es necesaria realmente esta digitalización y qué nos aporta. Sí, pues más que necesaria, que yo entiendo que toda la sociedad estamos en la transición hacia una sociedad totalmente digitalizada, en la movilidad aún no es más, para mí es imprescindible, ¿no?, que todos, desde todos los agentes, desde ayuntamientos hasta operadoras, consultoras, etcétera, estemos totalmente inmersos en la digitalización. En ese, o en esta cuestión, me gustaría mencionar que digitalización y descarbonización tienen una relación. Hay un estudio, BBVA, que ha podido determinar que hay una especie de curva empírica que demuestra que cuando se llega a un umbral de digitalización, esto medido con penetración de Internet en la población, se generan automáticamente una disminución en la emisión de CO2 y, por lo tanto, una mejora o un... se tiende hacia el objetivo de descarbonización, ¿no? Entonces, dicho esto, que ya digo, está soportado un estudio y unos datos empíricos con varios países del mundo en nuestro entorno, me parece que es que es fundamental, ya digo, no es que sea necesario, imprescindible, fundamental. Yo creo que todos los que estamos aquí, en mayor o menor medida, hemos incorporado la digitalización a nuestros negocios, negociados o, vamos, o administraciones y este elemento lo que hace no solamente es ayudar al planeta, La digitalización, por lo que he comentado, descarbonización, sino también lo hace a los ciudadanos. Yo creo que, volviendo a mencionar el tema de la MASH, Mobility Asset Service, todos necesitamos que cuanto más digitalizadas estén los negocios, operadoras, etcétera, mejor información vamos a recibir que nos permite tomar mejores decisiones y esto soportado en todas estas cuestiones que anteriormente ya mencionaba Susana, pues desde una planificación, desde unos modelos, desde unas plataformas de datos, que ahí también, pues quiero romper una lanza como consultora que, bueno, en la que trabajo y que represento, somos uno más de los usuarios agradecidos a los esfuerzos que se han hecho por parte del MISMAP proveyendo de la información recogida de los datos de telefonía y lo mismo entiendo que lo vamos a poder hacer en un futuro de los datos del Ayuntamiento, que de hecho somos, en nuestro caso, usuarios intensivos de los datos del Ayuntamiento para nuestros estudios. Como bien sabéis, el Ayuntamiento mantiene la política de proveer en abierto los datos que recoge de semáforos, sensores, etcétera, me parece recordar que es al día siguiente, tú ya tienes recogido el día antes y a nosotros en concreto es un elemento fundamental para nuestros estudios. Entonces, yo creo que ahora la forma de algo que ya es un hecho, tenemos que continuar en esta senda de digitalización, es abundar en la interrelación. Creo que, pues como estaba diciendo, datos públicos, todas las administraciones que puedan permitírselo y luego espacios integrados de datos como creo recordar que era uno de los puntos que la obra parada o ahí en el cajón ley de movilidad sostenible tenía recogidos. Yo creo que hay elementos, también hay investigaciones que demuestran que convenientemente anonimizados los datos que se compartan nos pueden ayudar a que todos podamos compartir esos datos que disponemos y todos utilizarlos y en nuestro beneficio y en el beneficio de la sociedad en su conjunto. Cuando hablamos de digitalización, ¿podemos hablar de modelos digitales? Sé que en otros sectores sí que se están planteando el tema de hacer modelos digitales. ¿Se plantean en el sector de la movilidad? ¿Se están haciendo? ¿Cómo se hacen o qué nos aportan estos modelos? No sé, Sí, Susa. Solamente voy a mencionar, creo evidente, sí, en Madrid hay un modelo de Madrid que efectivamente pues tenemos la suerte de qué representa todo lo que es el diario y las condiciones desde el punto de vista de demanda, es decir, esas matrices que generamos bien con datos que se toman por esos sensores que hemos mencionado, semáforos, otros sensores, espiras, etcétera, y esto pasado por el también de la planificación y de un modelo en un software ad hoc, etcétera. Este para mí sería el símil a un BIM en otras, vamos a decir, circunstancias, pero lo dejo a la experta. No, experta no, que va, vosotros más. No, ¿cómo trabajamos en Madrid? Bueno, tenemos un modelo que lo acabas de comentar, lo llamamos ya todos el modelo de Madrid, es Ainsum. ¿Por qué es el modelo de Madrid? Pues porque es que lo tenemos calibrado, vamos, yo no te digo cada semana, pero casi, porque, bueno, pues porque estamos trabajando. Cada vez que en Madrid se hace un gran proyecto o un proyecto urgente y os acordáis del Joaquín Costa cuando tuvimos que desmontar aquel puente que se nos caía de un día para otro, y qué hacemos y corre que te corre. Pues aquella noche que nos avisaron todos los servicios del ayuntamiento hay que desmontar Joaquín Costa, ¿qué hacemos? Pues evidentemente desmontarlo, ¿no? Pero los que estábamos en movilidad esa noche ya empezamos a trabajar con el modelo para ver qué hacíamos. ¿Hace falta otro puente? Podemos vivir sin otro puente que es el futuro, ¿no? No nos gustaba ya ninguno tener que hacer otro puente. Bueno, pues gracias a este modelo de Madrid pues tomamos la decisión de no, mira, pues con tres carriles más bus vamos a aprovechar para meter un carril bici que también cabe, modelizamos en hora punta de mañana de tarde y así es como trabajamos en todo. Nos apoyamos en que calibramos el modelo con toda la red de aforos que tiene el ayuntamiento. Nosotros desde planificación tenemos una red propia de 100 estaciones que estamos ahora mismo renovando por completo las estamos poniendo con cámaras y ya podemos ver hasta el detalle de cuando pasa un peatón o pasa un ciclista o pasa un coche cómo se está moviendo. Eso nos queda el reto para el año que viene y me voy a comprometer aquí a ver si soy capaz de ponerlo ya en público para que todos lo podáis tener pues igual que lo estoy viendo yo en directo ahora mismo. Lo que pasa es que estamos ahora en el proceso de calibración. Esas estaciones de aforo que tenemos nosotros más todas las que tiene el equipo de semáforos las espiras famosas de semáforos pues nos permiten que ese modelo de Madrid Amizum esté calibrado vamos al minuto y que cuando vamos a tomar una decisión de cualquier tipo ya sea de planificar algo a futuro o de hacer un corte en una calle motivado por unas obras cortes importantes veamos primero cómo se comporta el modelo y qué nos dice que va a pasar y a partir de ahí la verdad es que nos sentimos más arropados para tomar esa serie de decisiones. O sea que gracias a la tecnología podemos decir que estamos tomando decisiones más acertadas en menor tiempo y que se adecúan perfectamente al cambio que se está produciendo ¿verdad? Si me permites un momento la tecnología para nosotros en nuestras actividades ha sido básica te voy a poner varios ejemplos en materia de aparcamientos de usasorios estos aparcamientos de usasorios son gratuitos siempre y cuando se tenga una estancia mínima de 5 horas y máxima de 16 y como son gratuitos no dan mucho dinero y si buscamos la sostenibilidad no solamente ambiental sino económica pues tenemos que valernos de la tecnología para controlarla por ejemplo en nuestros aparcamientos de usasorios tú puedes entrar a retirar el ticket o bien darte de alta en la aplicación que tenemos de 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 360 entras en los aparcamientos y luego eh validas el ticket del metro o del transporte público que es utilizado en el propio cajero y y con el móvil también lo puedes validar es decir te franquea la salida siempre que la tecnología verifique que has estado eh aparcado allí y has ido a trabajar por ejemplo un mínimo de 5 horas y un máximo de 16 gracias a la tecnología estos aparcamientos de usasorios pueden ser viables la la red de bici pública lo mismo durante el COVID tuvimos con el sistema anterior que era el sistema tecnológico anterior que hemos sustituido pero tuvimos los puntos más altos de consumo dentro del anterior ciclo y eso ¿por qué? si en el COVID no salía nadie pues montaban en bicicleta como locos gracias a la tecnología claro o sea que la tecnología para nuestro negocio no solamente eh aparcamientos sino en bici o bus es fundamental hoy en día la tecnología es barata y la tecnología proporciona rapidez y comodidad al usuario o sea que según he entendido estáis fomentando la entrada de las personas que vienen con un vehículo privado hasta los límites de la ciudad que aparcan en estos aparcamientos se les permite realizar sus labores ir a la ciudad a trabajar y en caso de que aparquen estos aparcamientos pueden tener un descuento en el transporte ¿no? exacto es un punto de conexión con la red pública es gratuito fomenta es el que no metan el coche en la ciudad se trata de evitar el efecto pendular de ida y vuelta que calculamos que se estamos ahorrando cerca de 900.000 viajes al día bueno pues la tecnología es fundamental la verdad que hay estudios que dicen que más de un 40% del tráfico de las ciudades viene producido por la gente que está buscando aparcamiento y si a esto sumamos lo que hablábamos antes de los vehículos de carga y descarga realmente vemos que las cifras de tráfico en las ciudades pues bastante más de la mitad está relacionada con la búsqueda de aparcamiento y con la carga y descarga más que con la gente que se mueve de un punto a otro exacto vamos a ver el intercambio modal del que hemos hablado es el intercambio modal de viajeros pero hay otro intercambio modal de mercancías todas estas labores se facilitan y favorecen con la tecnología las app nosotros tenemos unos centros de control de los aparcamientos donde estamos verificando la ocupación minuto a minuto sabemos que aparcamiento tiene ocupación cuando le tenemos que cerrar etcétera y eso implica pues mucha tecnología ¿tenéis alguna forma de indicar a los usuarios la dirección o las plazas de estos aparcamientos? bueno vamos a ver en nuestra app de Madrid Mobility 360 puedes ver los aparcamientos como se encuentran de ocupación y te direccionan estas aplicaciones no son exclusivas nuestras son interoperables es decir damos entrada a cualquier medio de transporte de tal manera que puedes combinar un patinete con un transporte público o con un coche compartido todo esto Madrid Mobility 360 lo permite tiene un optimizador de rutas te calcula el coste forma de pago etcétera muy interesante pues nada pues ahora me gustaría un tema que estuve viendo hace poco y que me parece muy interesante y el que me gustaría que nos hablarais un poco es del nuevo hub de movilidad que habéis montado no sé si un poco entre los dos con colaboración del Ayuntamiento de Madrid un poquito si quieres porque el hub es suyo es de la sí el hub bueno vamos a ver este hub hub de movilidad canal de hub 360 vamos a ver esto es un proyecto que nace desde el año 14 2014 y que ha visto la luz en el año 22 o sea ha tardado tiempo y se ha basado en la colaboración público-privada el Ayuntamiento es el propietario y que gestiona directamente ese MT que en empresa pública participada 100% por el Ayuntamiento esto no hubiera sido posible si no se hubiera confluido el esfuerzo de todos entonces en su momento surgió la idea del Ayuntamiento de Madrid con OHL que era la propietaria de la manzana de Canalejas y bueno pues ahí se desarrolló un hotel un residencial un comercial etcétera etcétera y gracias a la colaboración de ambos se propició la aparición de un espacio que está en planta menos uno que es Canalejas y esta planta menos uno hoy en día es un hub de la movilidad eléctrica principalmente se dan cita hemos implantado muchas actividades entre otras pues el coche compartido lo sharing moto sharing ahí intervienen todo tipo de empresas yo creo que para hacer referencia está Fredus Mu Sedernou City Weebel está Iberdrola Acciona Silence Bicipark Magdal entonces ahí te dan dan cita una serie de actividades todas ellas eléctricas o de etiqueta cero o eco o cero tenemos por ejemplo una electrolinera la más potente yo creo que de España tiene 12 cargadores cuatro de ellos son de 400 kilovatios otros cuatro de 200 y otros cuatro de 50 plazas de sharing y motoshering Silence que es intercambio de baterías tenemos un mini hub logístico que está operado hoy en día por Segur y tenemos unos locker que hoy están operados por Amazon y por el propio Segur y también tenemos estaciones de patinetes y un 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 bicipark que 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 habitan en él todo tipo de bicicletas privadas tanto en rotación como como en residentes y luego fuera de fuera de canalejas en superficie tenemos una una estación de bicipark todo ello se 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 sitúa en en el corazón de Madrid o sea en la plaza de Sol en Sevilla y está interconectado con con otros medios y modos de transporte y el el uso el uso esto se ha puesto en funcionamiento en el año 22 y los usos yo traigo aquí una lista de usos por ejemplo la electrolinera tiene un promedio de usos en los de 50 los cargadores de 50 de 415 al día 415 usos diarios la de 200 335 y las de 400 y 148 este promedio arroja más de mil mil y pico usos diarios en el sering tenemos una una media de 825 usos y un máximo de 1178 motos en 35 y luego de logística de última milla las entregas de paquetería con vehículos limpios en la ciudad o bien las recogidas en el propio hub llegan a mil 992 exactamente y con un máximo de 2000 esto y los lockers por ejemplo 271 con un máximo de 387 esto ¿qué significa? pues significa que estás evitando contaminación evitando ruido evitando enfermedades etcétera etcétera creo que Madrid la movilidad de Madrid se está transformando de forma fundamental y se ha producido un acelerón extraordinario con el COVID porque la tecnología y esta escasez de movilidad tradicional escasez de movilidad tradicional ha hecho que se implementen estos nuevos medios y modos de transporte y movilidad o sea que parece que está teniendo buena acogida y al final creo que también de eso se basa un poco en darle al ciudadano el servicio para que pueda hacer uso de esto y ellos también se transformen con todos en este cambio modal ¿qué nos puedes contar tú Susana de este hub de movilidad? bueno pues que de cara a futuro la idea sería replicar canalejas en otros muchos puntos de la ciudad ojalá ojalá podamos hacerlo en septiembre de este año no en septiembre del 22 que a mí ya se me va la estamos en el 23 en septiembre del 22 aprobamos una estrategia que se llama la estrategia de distribución urbana de mercancías de Madrid y la tenéis publicada en la web del ayuntamiento en el portal del ayuntamiento y ahí se establecen bueno se hace un análisis que yo creo que que entramos a hacer un análisis que es interesante de ver cómo cómo se mueve la distribución de mercancías en Madrid y sobre todo cómo afecta la movilidad que es lo que a nosotros nos preocupa y a partir de ahí en colaboración con la dirección general de sostenibilidad se ha implantado esta app que para mí la verdad me parece muy novedosa se han sensorizado las plazas de carga y descarga entonces tú a través de la app en las zonas en las que está implantada que aún no ha llegado a todos los distritos de Madrid fundamentalmente está en la zona centro bueno pues cuando tú vas a hacer la carga y descarga tú activas la aplicación y te empieza a contar en los minutos mediante un sensor que hay en la propia plaza ¿qué pretendemos con eso? pues muchas cosas pues que las plazas de carga y descarga sean de verdad utilizadas para la carga y descarga que no estén ocupadas durante todo el tiempo queremos al futuro avanzar a lo mejor quizá con nuevas señalizaciones no sé ahí tenemos muchas ideas por delante y desde luego pues Canalejas es un ejemplo tenemos muchos aparcamientos en Madrid en los que podríamos replicar Canalejas y yo creo que que dado el éxito que está teniendo pues es una buena idea para además que esos micro hubs logísticos que queremos hacer para facilitar la distribución de última milla bueno pues se situen se ubiquen en distintos puntos de la ciudad bueno yo añadir simplemente que Canalejas es es algo muy especial no es no es el típico aparcamiento le llamamos hub de movilidad ¿no? y lo distinguimos de los aparcamientos pero si es cierto como dice Susana que nosotros vamos a desarrollar proyectos similares a Canalejas ¿por qué? porque hemos entendido que el aparcamiento tradicional va a dejar de ser un encerradero de vehículos llamémoslo así y sobre todo en las plantas primeras que son las más comerciales se van a dar prioridad a todos estos servicios logísticos y de movilidad de sharing de puntos de recarga e incluso hub de última milla ¿no? porque todas las empresas del sector lo están demandando y lo que pasa es que en Madrid no hay no hay espacios entonces los espacios que existen ¿qué sucede? pues que Canalejas es moderno tiene un gálibo fenomenal tiene 3,5 de gálibo y estos otros aparcamientos tienen estas otras limitaciones por eso replicar Canalejas exactamente no va a ser posible pero la medida en que vamos a ir reformando los aparcamientos de la ciudad sobre todo los que están gestionados por EMT porque EMT es un operador de referencia representamos el 8,5% de los operadores de aparcamientos no somos competencia del sector privado porque nos hacemos cargo de una serie de aparcamientos que a veces dan rentabilidad social y no económica pero vamos a poner en marcha más a imagen y semejanza de Canalejas ¿y para cuándo están planteados? Bueno no quiero adelantarme a los políticos déjanos que empecemos pero tenemos programados varias ubicaciones no quiero manifestarlas aquí pero varias ubicaciones a lo largo del año que viene los proyectos ya se saben cuando empiezan cuando acaben es otro misterio pero vamos en principio yo creo que pueden ser realidad entre el año 24 y el año 25 cuatro por lo menos vale yo sí que quería apuntar que efectivamente trabajando como trabajamos en Vectio mucho para operadores logísticos es algo que se demanda efectivamente aparte también de las plataformas o micropataformas logísticas que de hecho también están pues fijadas en la estrategia de movilidad que es un punto importante y quería también trabajamos en Canalejas es que al mencionarlo hace muchos años ya cuando en los prolegómenos de todo el proyecto y en concreto utilizamos cámaras de visión artificial que era pues una forma de obtener datos utilizando inteligencia artificial o en este caso un campo la visión que te permite extraer información y para medir el flujo de personas que es también lo que comentabas antes Susana que se van a disponer para la plataforma cámaras pues es una manera de utilizar tecnología para conseguir información para conseguir datos que el dato es el rey lo que como agentes que tomamos decisiones tanto consultoras como administraciones es vital necesitamos esta inteligencia que proporciona el dato y en concreto las cámaras creo que es un elemento fundamental para hacerlo si me permitís una última aportación también gestionamos Electro MT que es eminentemente tecnológica tenemos unos 200 puntos de recarga tanto en aparcamientos como en vía pública canal de jases no es aparcamiento se entra sin barreras sin pago de nada vas a cargar cargas y te vas entonces la tecnología nos arroja claramente los consumos los usos etcétera todos los cargadores que están en aparcamientos disuasorios gratuitos en vía pública o en canalejas que es acceso gratuito están funcionando fenomenalmente y gracias a la tecnología porque no están asistidos por persona o sea que otro punto donde la tecnología es vital muchas gracias bueno pues como resumen de esta mesa podríamos hablar un poco de que este cambio modal es un cambio intermodal que hay que combinar todos los tipos de servicios que hay que trabajar de manera conjunta con los servicios las infraestructuras y las consultorías para hacer posible este cambio y que pueda funcionar bien y nada quería agradeceros como no el haber estado aquí ha sido un verdadero honor poder compartir este tiempo con vosotros hablando de movilidad como habéis visto había una persona Jesús Alba por un problema personal esta mañana nos ha comunicado que no podía venir es CEO de Pemus Ancivil es otra consultora de movilidad bueno también le damos las gracias desde aquí aunque no haya podido asistir y espero que hayáis estado cómodos que os haya parecido interesante y muchísimas gracias de verdad por vuestro tiempo a vosotros un aplauso para los invitados muchas gracias 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 Gracias.